Se llevó a cabo la audiencia del subdirector de la policía a quien fuera señalado de abuso de autoridad y agresiones al momento de una detención. El coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón, dio más detalles sobre este proceso. Sí, efectivamente, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia prácticamente de conciliación en el área de justicia alternativa. Se citó a la víctima y en este caso el imputado, el compañero de segura pública. Nosotros, este tipo de delitos tienen el beneficio de que se sometan a este mecanismo. Ya las partes, en ese caso, se entrevistan con el conciliador. Las partes exponen sus motivos por los cuales quieren llegar al arreglo. La víctima expone los gastos prácticamente médicos de las lesiones que sufrió, que al parecer no son oficiosas, son de pena alternativa. Y algún tipo, si no se considera un daño moral. Y ya le ofrece una cantidad de dinero como reparación de daño, que ese acuerdo de reparatorios puede ser celebrado de forma inmediata o en forma diferida, en pagos, si es una cuestión considerable. Y ya también es cuestión del servidor público municipal, si accede a ese acuerdo de reparatorio para que se firme. Y pues prácticamente el expediente, la carpeta de investigación, pues quedaría archivada. Señaló que el caso fue turnado a justicia alternativa, donde se buscará la revisión del caso y la reparación del daño del agraviado. Como tienen conocimiento el nuevo sistema penal acusatorio, la finalidad o la parte medular es de que se llegue a un arreglo satisfactorio. Se cobra una reparación de daño prácticamente de la víctima. Y si la víctima en esta ocasión pues tiene, accede o se pronuncia respecto a una cantidad fija, que puede ser gastos médicos como el territorio del hospital, prácticamente medicamento, toda esa situación, más respecto del daño moral. Se establece una cantidad pactada en el acuerdo de reparatorio y pues prácticamente esperar que el imputado lo acepte y el expediente quedaría como asunto totalmente concluido. Al final dijo que de llegarse a un acuerdo se cerraría la carpeta de investigación dependiendo si el funcionario acepta el monto acordado. No, porque en este caso se celebra el acuerdo reparatorio, digo, de forma diferida o inmediata y prácticamente pues ya no hay delito que perseguir y prácticamente pues no quedaría ninguna cuestión de investigación acerca del meollo del asunto para que pues en caso de encontrarnos alguna tipo de responsabilidad pues se judicializara. Sin embargo pues estamos en espera de que esa audiencia se celebre de la mejor manera, que las partes lleguen a un arreglo satisfactorio, pues prácticamente que este como territorio de expediente pues quede pues concluido. Cabe mencionar que se le dio el derecho de réplica al subdirector de la policía, pero prefirió huir de los medios de comunicación sin ninguna declaración con respecto a este caso, ni a favor ni en contra. Información Iván Maldonado, reporteros sin fronteras.